Hola, ¿qué hora tiene por favor? ¿Quién me dice la hora? Cuatro y media de la tarde, gracias. Mira, cuatro y media de la tarde me encuentro acá en todo el frente de la catedral donde va a llegar en estos momentos la visita 162 de la Divina Pastora, para los que decían que estaba preso, que estaba borracho, que había atropellado un poco de gente, que hice un pocotón de cosas, me convirtieron en el diablo en las redes sociales en el día de hoy. Gracias una vez más por darme tanta audiencia en las redes sociales y ¿saben qué? El único carnet que tengo yo, no como están diciendo que tienen un carnet del Sevín, el único carnet que tengo yo es el carnet de la patria y de vaina, ¿oyeron? Así que es de la mamadera de gallo, púdranse todos los que estaban hablando pendejericos, donados por las redes sociales, pero aquí estamos señores, parados, firmes, más firmes que nunca, una vez más desde Barquisimeto, desde mi Barquisimeto, desde mi Estado Lara. Esta es la otra televisión y estamos buscando testimonios.